Los villaflorentes, como saben ustedes, año con año se va a efectuar un simulacro a nivel estado, por lo cual aproximadamente en un minuto se va a activar la alarma sísmica para que podamos cumplir con el simulacro estatal. Les pedimos de favor y ordenadamente que puedan salir de sus oficinas, escuelas, centros comerciales en orden, para que no vayamos a tener ningún cercante. Les vuelvo a comunicar nuevamente que en un minuto aproximadamente se va a activar la alarma sísmica para dar cumplimiento a lo que es el simulacro estatal que año con año se efectúa. Les pedimos nada más, orden, para que no se vayan a espantar. Les pedimos nada más, orden, para que no se vayan a espantar. Alerta sísmica. a a a a a a a ¡Alerta física! 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 ¡Alerta física!